... Pues ahí lo tienen. Bienvenidos a Con España Acuesta y déjenme que felicite a la gente que ha decidido hacer algo más que aplaudir a los sanitarios. Está muy bien, está muy bien. Lo digo sin ninguna ironía. Hay que aplaudir a los sanitarios, hay que aplaudir a la policía, hay que aplaudir a la Guardia Civil, hay que aplaudir al ejército, hay que aplaudir a los servicios de limpieza, hay que aplaudir a toda la gente que está trabajando pese a este desastre horroroso e impresentable del gobierno. Hay que hacerlo, claro que sí. Y hay que sacar las cazuelas, claro que sí. Y hay que ser críticos, claro que sí. Y no tenemos que dejar que nos tomen el pelo, claro que sí. Y tenemos que protestar por lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es gravísimo. Es la peor gestión de una situación humanitaria como la que hemos vivido, la peor gestión de cualquier gobierno en España desde hace décadas. La peor. Y tiene un nombre, se llama Pedro Sánchez. Y tiene un segundo nombre, se llama Pablo Iglesias. Y tiene muchos más nombres cómplices. Todos ellos, incluso cooperadores necesarios, toda la gente que está en ese gobierno haciendo como que nos cuidan y dejándonos totalmente vendidos frente a esta pandemia. Esa es la realidad. Y yo invito a la gente, claro que sí. Y le animo a que saque las cazuelas, todas las noches, a que proteste. A que este confinamiento al que nos han tenido sometidos ahora se empiece a relajar. Ahora hablaremos de ello. De en qué condiciones se empieza a relajar. A que toda la gente no se quede encerrada mentalmente y críticamente en su casa. A que critique lo que ha ocurrido. Porque este gobierno no atendió las alertas. Ni la del 23 de enero, ni la del 30 de enero de la OMS no las atendió. Porque su consigna política les marcaba que tenían que salir a la calle con el 8M. Y nos dejaron con una tasa de contagio absolutamente impresentable, absolutamente imposible de comparar con el resto de nuestros países vecinos. Era imposible comparar, lo igual que es imposible comparar, la cifra de muertos por millón. Porque estamos en cabeza de todo el planeta. Y eso no es normal. Teniendo un sistema sanitario como el que tenemos. Y tenemos que criticar. Y tenemos que dejar claro que no se nos puede tomar el pelo. Y eso solamente se hace de una manera. Protestando. Si tenemos que estar en casa, pues con las cazuelas. Y cuando acabe esto, ya se lo digo, yo seré el primero en animar a que salgamos a las calles. Cuando nos podamos juntar, a que salgamos a las calles. A decirle a Pedro Sánchez que él, él, es el responsable de no habernos protegido. De haber ocultado las alertas. De haber permitido que los sanitarios fueran a los hospitales sin protección. De no haber comprado material EPIS. De no haber comprado mascarillas. De haberlas comprado defectuosas. De haber engañado con las estadísticas. De haber ocultado las cifras de muertos. De seguir ocultándolas. Por cierto, y luego se lo vamos a mostrar en datos, también de ocultarnos qué es lo que está pasando con la tasa de contagios. Las estadísticas con las cuales nos dicen que ahora se puede desescalar, que ahora se nos puede sacar a la calle como si fuéramos perros. Esas estadísticas están alteradas. Son falsas. Radical y absolutamente falsas. Se inflaron en un determinado momento metiendo unos test y posteriormente se retiraron. Luego se lo vamos a mostrar. Y lo van a ver ustedes. ¿Saben para qué? Para hacer figurar una desescalada. Esto es una tomadura de pelo. Con una responsabilidad sobre vidas. Sobre vidas. Yo sé que esto en el dogma comunista les debe sonar a checo. Pues no. Las vidas son importantes. La gente es importante. El gobierno de la gente decían que eran ellos. El escudo social. Pero qué escudo ni qué gente. Si solamente les preocupan sus sillones. Es lo único que les preocupa. Bueno, todo eso ha ocurrido. Y por supuesto, protestamos. Protestaremos y lo haremos siempre. Y si nos dejan un pequeño reductito de opinión pública, lo utilizaremos para convertirlo en un gran altavoz. Porque nos da lo mismo. Nosotros no recibimos subvenciones. Nosotros no vivimos de sus prebendas. No. Nosotros tenemos una cosa mucho más importante. Se llama libertad y responsabilidad. Responsabilidad social. No escudo social. Responsabilidad sobre nuestra profesión. Todos se lo vamos a contar ahora. Empezamos.